Largo, 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 escucha el ratoncito cuando viene andando. No entiende por qué todos buscan atraparlo de ese que se quiere, un trozo chiquitín. No entiende por qué todos buscan atraparlo de ese que se quiere, un trozo chiquitín. Largo, 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 escucha el ratoncito cuando viene andando. Largo, 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 escucha el ratoncito cuando viene andando. Largo, 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 escucha el ratoncito cuando viene andando. Largo, 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 escucha el ratoncito cuando viene andando. Se pone muy nervioso cuando todos le gritan Le tienen tanto miedo que van a por el gato Se pone muy nervioso cuando todos le gritan Le tienen tanto miedo que van a por el gato Largo, 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 largo Escucha el ratoncito cuando viene andando Largo, 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 largo Escucha el ratoncito cuando viene andando Largo, 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 escucha al ratoncito cuando viene andando Largo, 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 escucha al ratoncito cuando viene andando Han traído al gato y lo han puesto en la cocina, pero él está tan lleno que prefiere jugar Han traído al gato y lo han puesto en la cocina, pero él está tan lleno que prefiere jugar ¡Gracias! Tengo sueños, preciosos sueños, hermosos sueños Tengo sueños, preciosos sueños, hermosos sueños No importa lo grande que seas, igual que el sol sobre tu cara Mejoran tu viaje en la vida ¡Sueños, sueños, sueños! Debes seguir con tus sueños y contarlos con la voz bien alta Tu destino les abrirá paso si los llenas de felicidad Los sueños son ahora realidad, son lo que queremos Queremos los sueños y se cumplen Quien sueña lo sabe bien Incluso cuando eres pequeño Sigue creyendo y soñando Los sueños destruyen las penas Y sabes que todo es posible Todo el mundo tiene sueños Y tienes que saber cuidarlos Ten confianza y ser fuerte Y así llegarás muy lejos Tengo sueños, preciosos sueños, hermosos sueños Tengo sueños, preciosos sueños, hermosos sueños Niños, niños, niños Niños, niños, niños Niños, 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 niños Niños, todos nuestros niños Niños, 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 niños Niños, 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 niños Niños, todos nuestros niños Polonia o Egipto o más allá de China Hay una cosa, una cosa clara Tan listos y buenos son increíbles Niños del mundo, vaya maravilla Niños, niños, niños Todos nuestros niños Niños, niños, niños Niños, 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 niños Todos nuestros niños Johnny, William, Kate, Sasha, Mia, Rico, Tomás, Natasha Hay tantos niños con tanto cariño Son diferentes y son iguales Niños, niños, niños Niños, 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 niños Niños, todos nuestros niños Niños, niños, niños Niños, niños, niños Niños, todos nuestros niños Pongamos juntas todas nuestras manos Vamos a jugar y a cantar juntos Niños del mundo, tan inteligentes Algunos son altos y otros son pequeños Niños, niños Niños, niños, niñas Niños, niñas, niñas Niños, todos nuestros niños ¡Cariño para todos los niños del mundo! Vamos al sol, sol, sol En la primera jaula Los monos salgan Boing, boing, boing En la primera jaula los monos saltan Boing, boing, boing Están jugando con sus colas Y jugando en los pires En la primera jaula los monos saltan Boing, boing, boing Los loros chían ruidosamente Pri, pri, pri Los loros chían ruidosamente Pri, pri, pri Están chiando y gritando Por galletas y helados Los loros chían ruidosamente Pri, 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 pri Vamos al so, so, so 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 Los elefantes beben con sus trompas Glú, glú, glú Los elefantes beben con sus trompas Glú, glú, glú Los elefantes usan sus trompas para beber el agua Los elefantes beben con sus trompas Glú, glú, glú Las sirenas se están riendo Ji, ji, ji Las sirenas se están riendo Ji, ji, ji Nadie sabe por qué se rían Y las sirenas siguen riendo Las sirenas se están riendo Ji, ji, ji Vamos al so, so, so 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 ¡Gracias!